Hola, muy buenos días. Estoy haciendo footing en el campo y he venido por una ruta de hace mucho tiempo, porque normalmente hago la misma ruta cada vez, pero esta vez he bajado por aquí. Y primera cosa que ha cambiado, esta casa estaba en ruinas, la valla caída y todo. Pues han hecho algún trabajo, la casa está en muy buenas condiciones, con ventanas y todo, y han renovado la valla. Entonces todo bien. Es un sitio bonito, en medio de la nada. No sé, no creo que vivan allí, pero algo hacen, algo hacen. Entonces, ahora vamos a bajar, vamos a bajar por esta senda, vamos a ver la senda. Y hay, bueno, cuesta abajo aquí y luego paso por entre las dos colinas y voy a bajar hasta el final y luego subir. Y veo cosas allí. No sé qué son, como cajas o algo, algo. Voy a investigar. Bueno, estas, estas son las cosas que lucían, son barriles. Barriles. Entonces no sé qué pasa aquí, todo vallado. Hay un camino que va hacia arriba. No voy a saltarme la valla porque no me apetece. Pero bueno, obviamente es una parcela de alguien, terreno de alguien y no sé, quieren almacenar barriles. Ese es el trabajo de este sitio. Pues vamos a seguir hacia abajo. Y luego creo que voy a subir por aquí. Bueno, he llegado, he seguido el camino y he llegado hasta aquí. Y creo que esto, esto es, lleva corriente, chispa. Sí, entonces, y pone aquí. Ni idea, con vehículo. O sea, que no, no, no se puede pasar con vehículo. Pues yo no soy un vehículo, soy una persona. Entonces soy un hombre. Voy a bajar, pero no voy a tocar eso porque lleva, lleva corriente. Es para que no salgan los animales, los caballos y eso. Pero bueno, vamos a seguir. Jope, este camino es más, más rocoso que, vamos, qué difícil correr por aquí. Este es el camino más difícil que he hecho. Tengo que tener cuidado. Bueno, he subido la colina y veo dos, a ver, unas aves muy grandes. No sé si puedo capturarlas. Capturarlas. No, allí. Son muy grandes. No sé cuáles son. O buitres o algo así. Entonces ya he tenido que pasar otra vez por la valla, por debajo. Y luego tengo que correr por aquí. Pero difícil porque no hay senda. Han quitaron la senda. Bueno, he tenido que pasar por un campo muy difícil, ¿eh? No había ninguna senda. Y he pasado por hierba muy, muy alta, muy alta. Entonces todo, todo. Y claro, es la temporada de las garrapatas, los tics. Y bueno, después de salir del campo me miré y tenía aquí. Y yo creo que tenía aquí una garrapata, pero bien metida, ¿eh? Bien metida. Me costaba quitarme, ¿no? Porque estaba metida ya en la piel. Qué rapidez. Y era enorme. Normalmente son muy chiquititas. Y luego crecen. Pero no, este, esta garrapata era... Eh... Lord of the money. Bueno, entonces. Luego me miro otra vez al terminar esta ruta. Pero es la temporada de las garrapatas. La verdad es que este año no hay tantas. No sé por qué. Pero sí había. Sí hay. Bueno, chicos. Luego vamos a ver más cosas. Bueno, he venido arriba principalmente para mostraros este campo. Que me fascina. Bueno, este es un campo y aquí han sembrado muchas veces. Pero es de tierra de piedras. Todo de piedras. Hay un poco de tierra también. Pero me pregunto, ¿cómo puede sobrevivir una planta aquí? En este campo con tanta roca, tanta piedra. Pero sí. Sí. Entonces, lo llamamos el campo de rocas. Y tiene sentido, tiene mucho sentido ese nombre. ¿No? Es curioso. Vale. Entonces, vamos a volver a casa. Chicos, esta es mi urbanización. Las dehesas. Y estoy, bueno, rumbo a casa. Allí la casa esa renovada. Y aquí... Lo he sembrado. Y no va a tardar mucho en tostarse. Está a punto ya de cambiar ya que viene el sol. También aquí. Que pronto... Es que en la primavera España está verde. Todo el campo verde, verde, vivo. Luego llega el sol y se pone todo amarillo. Todo quemado. Pero también tiene su belleza. Pero a mí me gusta la primavera precisamente por eso. Porque todo parece tan fuerte, tan fresco. Y luego en el verano, tan quemado. Como los británicos que van a Ibiza y a Málaga, ¿no? Como quemados como gambas. Pues el campo también. Bueno, chicos. Voy para casa. Entonces, nos vemos la próxima vez. Gracias por haber estado conmigo.